Queremos invitar a todas las personas aquí en Coyaquia que visiten aquí en la Plaza de Armas, en la Plaza Pentagonal, la Feria Indígena, donde la Mesa de la Mujer Indígena está instalando este año exposición de sus obras de arte, de sus obras culinarias, de un montón de objetos preciosos, orfebrería, tejido, género, artículos de madera, para que vengan a darse una vuelta y también pensemos que, ya que estamos en este fin de semana celebrando las madres, sea una ocasión también para la compra de regalos para las mamás. Esta Mesa de la Mujer Indígena que tiene esta instalación es producto de ese esfuerzo, de ese trabajo que han hecho en los últimos años, con el apoyo de Cernamé, con el apoyo de Conadi, para poder lograr tener un sitio de exposición que sea intermitente, pero que se pueda conseguir para todos los beneficiarios de la Mesa. Así que todos invitados cordialmente a que vengan a la Plaza Pentagonal, a ver esta hermosa Feria de la Mujer Indígena. Es un trabajo en conjunto con Cernamé y con Adi, y artesanos de distintas asociaciones y comunidades. Bueno, invitarlos a que vengan a ver la feria, hay muchos artesanos que trabajan oficios ancestrales, así que aprovechar el Día de la Madre, hacerle la invitación para que vengan a hacer sus compras con regalos con sentido, con tradición, con mucho quimón. En su mayoría son artesanales, son hechos a mano, productos elaborados por los mismos artesanos, por los mismos lamianos. Hay madera, madera nativa, hay mimbre, cestería, la huén, que son las hierbas medicinales, plantas, hay agricultura igual, joyas, orfebrería, hay jabones, champuertes, anales, distintos oficios. Gracias. Gracias. Gracias.